¡Suscríbete al canal! Si tú quieres ver cómo yo recreé este maquillaje, pues entonces quédate conmigo. Ok, lo primero que vamos a estar usando hoy es este Baby Skin de Maybelline. Voy a estar usando este maquillaje, el Maybelline Super Stay, Better Skin. Mi tono es el 30 Warm Nude. Voy a estar usando el corrector hoy, solamente. Para contornear voy a estar usando esta de Camp Bondi. La Shaded Light Palette. Me faltan estos dos, pero vamos a estar usando este. Voy a estar tomando un poquito de este color con una buchita más chiquita y voy a usar un poquito de contorno en mi nariz. Voy a estar usando una de las sombritas que ordené en Colourpop. Y voy a usar este de aquí. Este tono de aquí lo vamos a poner en la cueca. Y lo vamos a difuminar muy bien. La verdad es que estos pigmentos de Colourpop o estas sombritas de Colourpop tienen muy buena pigmentación. Así es que me encanta para usarlos como color de transición. Y este colorcito es mate. Ahora voy a tomar un poquito más y vamos a ponerlo en nuestro otro ojito. La verdad chicas es que si pensé no hacer el video porque me salió una comadrita aquí. Una pimple, una espinilla aquí mera en el ojo. Y dije no, no lo voy a hacer hasta que se me quite. Pero ¿saben qué? Somos mujeres. Y a todas nos pasa. Así es que dije lo voy a hacer. No importa. Y aquí estoy. Así es que bueno, seguimos difuminando esta sombrita de transición muy bien. Y una vez que se ve muy bien difuminada. Vamos a tomar el ojo para nuestro. Párpado Movi. Y voy a estar usando esta paleta de Morphe. Que es la 350S. Y tienen colores muy hermosos. Aquí está. Esta es la Sigma E55. Y el color que voy a estar usando. Quiero hacer algo. Este se mira hermoso. Este color de aquí. De la esquina. Este color que se mira hermoso para esta temporada. Que ya acabamos de comenzar. Y lo vamos a poner en todo nuestro párpado. Movi a toquecito. Hermoso este color. Así. Y lo vamos jalando para arriba. Un poco a poquito. Y lo vamos acomodando con la brochita. Tiene unos estrellos hermosos esta sombra. Así. Una vez que lo tenemos colocado en nuestro párpado móvil. Voy a tomar la brochita que estaba usando con el color de transición. No voy a agarrar más color de transición. Simplemente el que le quedó en la brochita. Y lo voy a usar para difuminar aquí. Y lo voy a poner en medio. Así. Quiero usar este maquillaje de día. Así es que no le voy a poner este. Lo voy a dejar así. No le quiero poner nada para darle profundidad al ojo aquí. Nada oscuro. Así es que lo voy a dejar así. Lo quiero un cuantito simple. Para poder usarlo ahorita de día. Así es que no me lo voy a difuminar aquí los dos colores. Así. Ahora hacemos lo mismo en el otro ojito. Vamos a tomar la sombrita con nuestra brocha. Y lo colocamos en nuestro párpado móvil. A toquecitos. Y lo vamos jalando hacia arriba. Hasta que pegue en donde está nuestro color de transición. Así. Tomando nuestro brochito otra vez. Sin agregarle nada. Vamos a difuminar. Aquí donde se unen los dos colores. Ok. Así. Vamos a tomar. Otra. Aquí. Que es la Pencil E30. Es tomar el mismo color de Colourpop. Que agarramos. Para el color de transición. Y lo vamos a poner aquí abajito. Y lo vamos a poner aquí abajito. Tomamos un poquito más para nuestro otro ojo. Y este maquillaje es súper rápido. Voy a agregar delineador. Así es que hoy voy a estar usando este NYX. Este delineador es nuevo. Es el super skinny. Nuevo para mí. Super skinny eye marker. Y luce así. Y luce así. Y luce así. Y es eléreo. Y un làro. Y. Un luce así. Y. Y. Ahora voy a tomar un poco de mascara, esta es la Wet n Wild Mega Wear Mascara, solamente voy a poner un poquito porque si voy a poner pestañitas falsas. La verdad no me acuerdo cual es el nombre, le agregamos el pegamento y mientras esperamos que se quema un poco el rubor y voy a estar usando este de Tarte en el color Royal. Para el iluminador voy a estar usando este de Pekka. Ahora voy a poner un poco de agua. 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 Cuidado aquí con la comadre. Así. Ahora voy a poner un poco de agua. Ahora voy a poner un poco de agua. Ahora voy a poner un poco de agua. Y este es el color Wanted. Ahora voy a poner un poco de agua. Eso, un tonito café. Sí. La verdad es que estos labiales de Victoria Secret me encantaron. la última vez que estuve allí cuando tuvieron sus ofertas de seis meses agarre tres y la verdad me encantaron no te secan los labios son cremosos se llama Velvet Matte es cream lip stain y la verdad que se siente muy a gusto en los labios así es que así es como se mira y ahora a peinarnos ¡Gracias!